Un, dos, tres Te regíos y a ti cuando a mí no pasó Mi corazón es hermoso y me esco en la vida Mi corazón es hermoso y me esco en la vida Te regíos y a ti cuando a mí no pasó Mi corazón es hermoso y me esco en la vida Mi corazón es hermoso y me esco en la vida Mi corazón es hermoso y me esco en la vida La Econ, La Econ De todas las que yo viro, hay una que quiero dar Una de tus tijunas, que quisiera yo pasar De todas las que yo viro, hay una que quiero dar Una de tus tijunas, que quisiera yo pasar La reno, la reno, la reno, la reno La reno, la reno, la reno La reno, la reno, la reno La reno, la reno La reno